Hola, ¿puedes grabar? ¿Cómo se puede? Ya está grabando... Siempre es de burro Puedes hacerle varios... ¿Eh? Hola, mi propósito es... ...de la pelea... ...a guardar canteos... ...de la pelea... 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 Hola, mi nombre es... ...Construcción Irlanda... ...estoy aquí en la ciudad... ...quisiera poder aprender a hacer videos... ...de la pelea... ...eh... ...vivo en... ...el estado de México... ...y... ...me gustaría... ...hacer más de tecnología... ...y vender más... ...¿ya? ...el nombre... ...el nombre... ...pero todavía no... ...levantenme la mano... ...quien ya acabó su video... ...quien ya lo guardó... ...el nombre... ...el nombre... ...el nombre...